Códice Quetzalán II Repertorio de prodigios Para la composición de esta pieza, tomé como referencia el sistema usado en varios de los códices calendáricos, como el borbónico, que divide el espacio por medio de franjas verticales y horizontales, creando una cuadrícula en la que destaca un área mayor y varios pequeños espacios. A diferencia de los antiguos códices, en los que cada imagen tiene un significado definido, mi propuesta se orienta hacia el inconsciente e invita al espectador a inventar su propia crónica.